Nueve, diez, profundo, de muy profundo, permite que tu mente interna encuentre el origen de la tristeza, de la depresión, puede ser en esta vida, en tu niñez, en tu infancia, puede ser tal vez en otras vidas, vea ese momento, ese lugar, permite que tu espíritu te lleve, que tu espíritu te lleve, ayúl a las grandesanzas, de la depresión, puede ser tal vez en las Y dime esto, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? Gracias. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Tres o cuatro. Tengo tres o cuatro años. ¿Estás sola o con mamá? Estoy sola. Estoy sola. Estoy en un patio, está oscuro. Estoy en un patio, es oscuro. Estaba en la recámara, pero la aburrían. Porque lloraba mucho. ¿Y tú te saliste del patio para no aburrirlo? No, que ella me sacó. Porque tiene un bebé chiquito. Tiene un bebé chiquito. Tiene un bebé chiquito. ¿Y nadie va a ayudarte a consolarte? No. ¿Y cómo se siente esa pequeña niña ahí? No, ya se está. ¿Y cómo se llama tu mamá, Esther? María de la luz. Voy a contar del 1 y 3. Y permitirás que ella se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con María de la luz. 1, 2, 3, cambia. ¿Varía de la luz porque sacó a la niña en el patio oscuro? No la aguantaba. No la chillona. Pero si está chillando es porque necesita algo. No entiendo. Si es una niñita de 3 o 4 años, ¿cómo va a entender? María de la luz. ¿Por qué no la carencia y le dice que no se siente? Sí, me gracias, pero... ¿Quiere pedir perdón a esa chiquita por haberla sacado y está asustada ahí afuera? Sí. Entonces vaya a abrazar a su pequeñita y quédale cuerpo. Te quiero mucho, pero... Te desesperé. Mestercita, perdona a esa mamá por haberse desesperado. Sí. Entonces hazlo. Gracias. 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 Ahora que ya has perdonado a mamá, que ya te pidió perdón, ¿me quieres entregar ese sentimiento? Entonces recuerdo que ya no lo necesitas en este momento. Sí. Bien. Entonces de manera simbólica reposítalo ahí en mi mano. Ya no hace falta que esté ahí, Esther. Ya pasaron muchos años. Ahora quiero que sientas, escuches y veas cómo me lo estoy llevando. Fuera. Y ahora que quedó ese hueco ahí, ¿qué quieres poner? Mucho amor. Por mucho amor. ¿Quieres poner también sonrisas? Sí. También hazlo. Gracias. Gracias. Y ahora que está creciendo, esa luz de amor en tu corazón, ¿qué es otro momento, Esther? ¿O un momento que te haya afectado? ¿Un momento, una escena, algún lugar donde se haya originado la tristeza, la ansiedad? Viaja profundo. Por lo que se sabe. Y en cuanto. Y dime, ¿dónde estás? ¿Y cuántos años tienes? estoy en la primaria pero como de 10, 11 años y la maestra me mandó a buscar a una niña y la niña a su casa y estaba cuidando a un bebé y nos tardamos la maestra se preocupó y le dijo a mi papá que yo me había salido sin permiso o sea que esa maestra mintió sí tenía miedo por eso mintió, ¿cierto? sí le dijo a mi papá y mi papá me golpeó mucho ¿y cómo se llama tu papá Esther? Agustín, ya conocí ok ¿y cómo se siente esa maestra? muy enojada y muy triste si pudieras traer ahora tu mente a esa maestra de verla de frente ahora como una adulta que quisieras hacerle saber Esther que eso no seas debió decir la verdad así es ¿te quieres decir también que mereces una disculpa? sí sí, porque nunca aclaro las cosas porque nunca aclaro las cosas y tu papá te golpeó muy feo por la mentira que he hecho sí ¿cómo se llama esa maestra? qué hortencia recuerda cómo se llama qué hortencia bien vamos a traerla aquí presente si el universo lo permite 1 1 2 3 y quiero que llegues a ese momento 10, 11 años está ahí esa maestra que por miedo mintió qué hace la maestra que dice dice que estaba muy asustada dice que estaba muy asustada porque me tardé mucho y no hayo que hacer que mi papá era muy asustado que mi papá era muy asustado y sabiendo que era muy estricto aún así no un tiempo él conocía a la directora voy a contar del 1 y 3 quiero hablar con esa maestra 1 2 3 cambia maestra se dio cuenta el dolor que causó el dolor que causó la mestercita la mentira que echó yo nunca sé que le hicieron usted sabía que su papá era muy estricto sí y aún así mintió dijo que ella se había ido sin permiso pues sí pero no pensé que fuera a enojarse tanto bueno pues los resultados son estos y se enojó mucho y le causó dolor y pena a este al grado que en esta actualidad después de muchos de muchos años de décadas completas le sigue doliendo creo que merece una disculpa de su parte lo quiere hacer sí entonces ágalo dale perdón estercita no no lo pensé no lo pensé no lo pensé estercita perdónese la maestra por ese error Ahora me quieres entregar Ese sentimiento ¿Yo me lo llevo? Sí Depósito de nuevo Ahora siente Escucha Y observa ¿Cómo me estoy llevando ese sentimiento? Lo estoy sacando Lo estoy sacando Fuera Ahora en ese hueco ¿Qué vas a poner? Mucha alegría Mucha alegría entonces Seguridad Excelente Te estás haciendo bien Y ahora que está creciendo esa alegría y esa seguridad en tu corazón Dime ¿Qué color tiene? Blanco Es blanco ¿Y qué sensación te da? De tranquilidad Ahora envuélvete en ese color blanco Todo tu completito Toda tu envuélvete en ese color blanco que te da tranquilidad Siente esa seguridad en tu cuerpo Siente esa seguridad en tu cuerpo En tus poros En tus células En tus huesos Y vénete completa Permite que te mueva Que te abrace Que te acaricie Y vámonos a otro momento Algún momento que te haya afectado en tu vida Y dime Cuántos años tienes Y en dónde estás Que te acerques Bueno No No Tres Hace algún tiempo Es una casa que teníamos y ahí estaba mi esposo, con otra persona ¿Estás ahí? Sí ¿Y los ves? Sí ¿Y el qué explicación te da? Sí No, 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 no No te da ninguna explicación de que esté con otra mujer Dice que él puede estar con quien quiera Dice que él puede estar con quien quiera Sí ¿Y eso le daba derechas a andar con otras mujeres? Él decía que no ¿Y cómo te sientes ahí, Esther? Muy fácil, Luana, muy triste Ahora yo contaré del 1 al 3 y harás un cambio de error Quiero hablar con Ernesto Quiero hablar con Ernesto 1, 2, 3, cambio Ernesto Ernesto ¿Y tú qué tienes que decir a esa tristeza que está sintiendo Esther? Yo no tengo ninguna obligación con él ¿Y cómo así que no tienes ninguna obligación? No ¿Ya no tienes hijas con ella? Todavía no Ah, bien Pero aún así, ¿por qué dices que no tienes obligación? El compromiso es estar con ella, ¿cierto? Sí, pero me gusta estar con otras mujeres Y si ella hiciera lo mismo, ¿tú estarías tranquila? No Entonces tú sí, pero ya no Pues sí Eso aquí en México se llama machismo En Japón no sé, pero tampoco me interesa Eso que estás haciendo Lastima y vulnera los valores de la mujer De tu mujer, su autoestima ¿Te das cuenta de eso, Ernesto? Por sí ¿Le quieres entonces pedir perdón? Por estarle siendo infiel con otras mujeres Sí Entonces hazlo desde el fondo de tu corazón Con tu mejor intención Perdón Perdón, Ernesto Perdón ¿Qué hiper? No Perdón Pero le pides perdón y lo sigues haciendo, Ernesto Por eso ella está sumida en tanta tristeza Porque ella no te quiere creer Hazlo desde el fondo de tu corazón para que ella crea Esther, ¿le quieres decir algo a Ernesto? Esther, es muy difícil, yo sé, yo sé que es muy difícil, pero recuerda lo importante, perdonar no significa estar de acuerdo en las infidelidades que él está cometiendo y en la falta de compromiso que tiene hacia ti, perdón no significa olvidar, perdón no significa correr a sus brazos y amarlo por siempre y para siempre, que sé que es lo que hicieras hacer, perdonar es quitarnos el dolor de nuestro corazón, quitar esas cadenas que nos amarran, ¿lo quieres hacer Esther? Sí, entonces hazlo por bien propio, porque estando bien tú, tomarás la decisión de compartir tu vida con él o con quien sea, pero amándote, respetándote y queriéndote. Perdónalo entonces. ¿Lo estás haciendo Esther? Sí, lo perdón. Bien. Bien. Ahora quiero que lo visualices delante de ti, con las manos estiradas, y quiero que deposites en sus manos todo lo que le corresponde, lo que no es tuyo. Dime, ¿qué vas a depositar en sus manos, Esther? Su inseguridad. Bien, te posita ahí en sus manos, sus inseguridades, y dile, te regreso esto que es tuyo. Yo se los regreso. Bien. Con toda la intención en tu mente, y toda la intención de tu corazón, ¿qué más le vas a regresar? Su falta de respeto. Entregale su falta de respeto. Ahí está, su falta de respeto. Un poco más. Bien. 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 ¿Le vas a entregar también su falta de compromiso? Sí. Bien. Entrégaselo también. También se lo entrego. Bien. ¿Y qué hace él? Ahorita que le estás entregando todo eso, ¿qué hace? Se avergüenza. Se avergüenza. Pero dice que se lo merece. Bien. Eso es algo que él tendrá que trabajar. Ahora que le has entregado todas esas cosas que le corresponden a él y que no eran tuyas y las estabas cargando. Ahora que las has entregado en un hueco ahí adentro. ¿Qué vas a poner ahí, Esther? Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mucha seguridad. Seguridad. Así es. Mucha paz. Mucha paz. ¿También quieres sacar los celos? Sí. Sácalos también. Tenías razón en sentirlos, pero no te están ayudando. Están enfermando tu cuerpo y tu salud. Tu tiroides. Están afectando. Cubre todo ese espacio. Con tranquilidad. Con seguridad. Con salud. ¿Y qué más? Mucha autoestima Excelente Pon a una mujer guerrera Mucha seguridad Seguridad, autoestima Amor propio Bien, y dime de qué color Es la autoestima Puede ser rosa Llénate de toda esa autoestima Cubre todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y asegúrate que los celos También se hayan quedado afuera de ser luz rosa Ya no los necesitas Una cosa es querer compartir Esta aventura De vivir con alguien Que tener con la fuerza Esther No se necesita tener alguien a la fuerza Es estar de acuerdo En compartir la aventura ¿Qué más estás poniendo? Mucha alegría Con mucha alegría ¿Y cómo se siente ahora? Ahora Volte a ver a Ernesto Y dime qué está haciendo Me ve con ojos triste Lo quieres perdonar Lo quieres perdonar nuevamente Sí Vuelvelo a perdonar entonces Aunque ya lo hiciste Vuelvelo a perdonar Para que él trabaje lo que tenga que trabajar En perfecto amor y equilibrio ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces hazlo Sí Ni 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 Yeah Ni Н ya bien ahora le quieres entregar también amor para que también crezca en su corazón sí compártelo entonces un poco de todo ese amor que ahorita está embargando tu cuerpo y tu corazón y cómo te sientes ahora bien, mejor cómo te ves ahí me voy como bien como tranquila seguro seguro bien ahora si el universo lo permite Esther contacta con tu ser de luz pídele que se haga presente pues Gracias. Ya está ahí. Gracias. Gracias. pregúntale a esa luz si es tu maestro y escucha con tu corazón porque él no se va a comunicar como lo estoy haciendo yo no lo necesita que se pregúntale si tiene algún mensaje para ti y lo que te dije repite lo más alto para que te quede de su cuerpo que te gusta Dice que yo tengo mucha seguridad, que allí está. Que yo tengo mucha seguridad, que allí está. Pablo, que él ha hablado conmigo. Yo he hablado contigo. Que sí lo escucho. Que sí lo escucho. Que lo he visto. Que lo he visto. Que lo he visto. Que lo he visto. Pregúntale a tu maestro. Si quiere pedir autorización a la luz, para que hoy se lleve de Esther esa tristeza profunda. Y esas enfermedades que están dañando su cuerpo. Y dime que te contesta. Que sí. Me dice que sí. Que sí. Que sí. Que sí. me está volviendo así como en una luz caliente me envuelve en una luz y dice que sólo se lo pida y dice que sólo se lo pida a veces nos olvidamos de pedir dice que él me llevó a una mesa, a una presencia por el ser superior que era él que yo lo sé había muchas frutas y un agua verde muchas frutas y un agua verde dijo que con eso me había dicho que yo me podía sanar me dijo que con eso me podía yo sanar y a mi familia y a mi familia Gracias. ¿Se siguen volviendo a esa luz? Sí. Recuerda de las vías urinarias y de tu vista. Que no se te pase nada. Aunque él ya lo sabe. Recuerda de las vías urinarias y de tu vista. Acércame la luz. Acércame la luz. Acércame la luz. Acércame la luz. Le quieres entregar a tu maestro el desánimo, la apatía. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale si se lo quiere llevar. Pregúntale. 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 Tiene una mano en mi cabeza. Porque la es muy blanca. y otra en mi cuello y otro en el cuello y otra en mi cuello y es como si se abrieran luces de diferentes colores para todo el cuerpo para todo el cuerpo bien, excelente ¿y tú cómo te sientes con eso que estás haciendo? llénate de amor y valentía de paz y autoestima ya levantó las manos y sonrió pregúntale si hoy sanaste de la tiroides maravilloso dale las gracias y pregúntale si estás lista para regresar gracias gracias pregúntale si tiene algún mensaje para tus hijas antes de que se inspire dice que les dé mucho amor que están bien mucha seguridad mucha seguridad bien bien gracias 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 y si quiere caerte de regresar quiere que lo haga yo gracias gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy bien? ¿Qué lo hace? ¿Qué? ¿Qué? Veía algo pesadito Que veía algo pesadito Pero si yo puedo con eso Ok, bien ¿Y si lo está diciendo es porque es verdad? Dice que nadie está conmigo Si yo no quiero Ok ¿A qué se refiere con eso, Steve? ¿Entiendes qué quiere decir con eso? Lo que yo siento, a ver Gracias por ver el video ¿Y qué más se hace? Limpió todo en el ojo. Excelente. No se veía blanca. No se veía blanca. ¿Y ahorita ya está blanca? Ya. Excelente. Bien. ¿Ya está blanco? ¿Ya está blanco tu cuerpo? Sí, maravilloso. Excelente. Pregúntale a tu maestro si nos puede decir su nombre. No se veía blanco tu cuerpo. ¿Lo dice Samael o algo así? No lo entiendo Yo quisiera preguntarle al maestro Samael Si tiene algún mensaje para él Dice que se acercan seres de luz Hacia ti, ayúdalo Recibelos con amor Con paciencia Porque ellos van a continuar Van a ayudar ¿Cómo los identificaré maestro Samael? Tienes que ver algo en sus ojos Tienes que ver algo En su energía, sentir algo Tienes que entender Tienen que despertar Tienen que entender Despertar Es por su bien Es por su bien Para que puedan ayudar Más personas Que sufren Lo que estamos haciendo Es suficiente O requerimos hacer algo más Ella puede trabajar Ella puede trabajar Ella ha trabajado Ella se puede sanar Ella se puede sanar Mosa visita Mosa visita Mosa visita Mosa visita Deberá a los demás Y lo sabe Debe hacerlo Para cumplir su misión Debe hacerlo Para cumplir su misión ¿Requiere hacer algo Específico Samael? ¿Requiere hacer algo específico Samael? ¿O con lo que hizo hoy Es suficiente Por el momento Tiene que trabajar más Bien Con su energía Tiene que trabajar más Con su energía Con su luz Es muy fuerte Su apariencia Su apariencia No es así Ella es fuerte Ajá Maestro Samael Ese miedo Que le tiene A las alturas ¿Es de esta vida O de otra? No Es de otra Como ya no corresponde De la realidad De la realidad Actual ¿Quisieras retirar Ese miedo? Sí Bien Entonces Hace por favor Ya El miedo A la oscuridad ¿Es de esta vida? ¿O de otra? También lo puedes retirar Sí Bien Maestro Aprovechando tu presencia Quisiera pedirte bendiciones Para mi hermana Color ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Una luz la inunda Debe tranquilizar su mente Debe tranquilizar su mente Debe tranquilizar su mente Su alimentación Que sea más natural Que sea más natural Se intoxica Se intoxica Se intoxica Resplandece mucho Resplandece mucho Y su esposo Y su esposo Que la acompañe Debe ser más paciente Debe ser más paciente Más tranquilo Más tranquilo Bueno maestro Si no dispones Otra cosa Yo me despido De ti Y que la paz Del universo Te acompañe Siempre Gracias por ayudarnos En esta misión Esther Despídete de tu maestro Samael Y dale las gracias Por las bendiciones De hoy Y todo lo que hizo Por ti Gracias Gracias ¿Te dice algo? Que siempre está bien Eso lo sabes Cierto Sí Entonces despídete De él Y dale las gracias Nada Sonríe Sonríe Bien Ahora yo contaré Del número 5 Y con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a alguno Tocaré tu frente Y despertarás Como una mujer Renovada Feliz Contada esa información Integrada En tu mente Y en tu corazón Al llegar a casa Dormirás profunda Profundamente Y conforme vayan Pasando los días Te sentirás Cada vez mejor Cada vez más plena Recordando tu don Recordando Que tú puedes ayudar También a las personas Uno Estamos regresando Estamos regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Dos Toda la pesadez Se va Desaparece Fuera Ya no la necesitamos Toda esa pesadez Se va Toda la pesadez Ahora solamente Estás flotando Flotando Como una plumita Al viento Te sientes Muy ligerita Ligerita Tres Seguimos regresando Cada vez más Feliz Contenta Como una mujer Lista Para la siguiente etapa En su vida Cuatro Estamos regresando Cada vez más alerta Cada vez más Despabilada Todo ese sueño Y esa pereza Se van Desapareciendo Cinco Despierta ¿Quieres un clima? Sí ¿Y lo alcanza? Sí A la de Es que este sueño Siempre me hace Ese precioso Que está ahí Cuidándote Mira qué bonita Sí Lo veo Sí Claro Por supuesto A veces me asusta Hay que librar Hay que librar más alto Para que no te sientes ¿Cómo te sientes? Bien Bien ¿Valió la pena La avenida Hasta acá tan lejos? Sí Pero no me trajiste Dulces de allá No Y tan ricos Tan ricos Que son Son dulces de leche ¿No? Sí De leche Y tenía de chilacayota Que soy normal Ay De chilacayota Me gusta Y son muchos No me acordé Si no me avergode Le quedaron muy bien En Los Ángeles Ahí con Ay qué bien Bueno para la siguiente vez Que vengas a saludar Claro que ¿Cómo te sientes? Ay muy a gusto ¿Qué mensaje te vas a dar Cuando veas este video Dentro de 15 años? Ay Que no debo tener miedo Te voltea para Jedy Esther Esther No debes tener miedo De nada Tienes una luz Tienes capacidad De repente se te había olvidado Sí ¿Qué sé? Ah ¿Lista para la renovación entonces? Sí A partir de este momento Ya Para atrás Ni para agarrar impulso Sí Bueno ¿Qué fecha es eso? Claro que sí Es 17 de julio En 2014 ¿Y de qué ciudad vienes? De Zacatecas Donde son los dulces deliciosos Quiero preguntarte ¿Quisieras compartir este video con otras personas? Sí Sí Es muy bueno Sí Bueno Muy bien Está en un segundo ahí ¿No te va? Sí ¿Cómo cuánto tiempo crees que estuvimos ahí? ¿Una media hora? ¿Una media hora? No Usted no sabe sacar cuentas Oiga Desde que empezó la grabación La grabación Estuvimos una hora diez Ah Hola ¿Qué tal? ¡Gracias!